Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora en este video voy a realizar la demostración de estas dos identidades trigonométricas, es decir, la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble y del coseno del ángulo doble. Para ello me voy a ayudar de lo que ya había demostrado en videos anteriores, que es el seno de x más y y el coseno de x más y. De estas dos identidades me voy a ayudar. Y van a ver que es muy simple, fíjense, por ejemplo, empecemos con el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2x, yo lo puedo escribir como el seno de x más x. Con tal x más x es 2x, ¿bien? Y esto se parece mucho a esto, solo que acá, para que sean idénticas, la y debería ser igual a la x, ¿que no? Bueno, entonces, si yo hago eso, miren, yo puedo copiar esto, pegarlo acá y cambiar. Donde dice y, cambiamos por x, ¿bien? Porque si esta y es igual a x, entonces, fíjense, me quedaría seno de x por coseno de x ahora, más coseno de x por seno de x, ¿bien? Porque la y es igual a x, ahora, en este ejemplo, ¿bien? Entonces, cambiamos de color, como siempre, y, ¿qué hacemos? Miren, ¿cómo me queda esto? Seno de x, coseno de x, más coseno de x, seno de x, es la misma cosa, ¿bien? Es decir, que esto de acá, es lo mismo que esto de acá. Entonces, eso me queda 2 seno de x, coseno de x. Y de ahí, demostré esta, ¿bien? Entonces, yo, como siempre, la voy a escribir abajo. Bien, y para demostrar el coseno de 2x, es decir, el coseno del ángulo doble, voy a hacer lo mismo que en el caso anterior. Es decir, voy a hacer coseno de, ¿quién es 2x? x más x, ¿bien? Y, haciendo o partiendo del mismo razonamiento, ¿qué vamos a hacer? Acá, la y sería igual a x ahora. Entonces, donde dice y, cambiamos por, ¿por quién? Por x, ¿bien? Y, obviamente, como siempre, cambiamos de color acá. ¿Bien? Entonces, acá dice, coseno de x por coseno de x. Eso aquí es igual a coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x. Menos seno de x por seno de x. Seno de x por seno de x, que es seno al cuadrado de x. ¿Bien? Y de ahí quedó demostrada la identidad del coseno del ángulo doble. Pero, ¿qué es lo que falta ahora? ¿Qué es lo que falta? Esa identidad se fue a escribir de otras dos formas. Miren, como 1 menos 2 seno al cuadrado de x y como 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Bueno, ¿cómo hago para llegar a estas dos de acá? Fácil. Vamos a partir de la identidad trigonométrica fundamental, de la más básica de todas. Que dice que el seno al cuadrado de un ángulo, más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo. ¿A qué es igual? A 1. ¿Bien? Entonces, partiendo de eso, ¿qué voy a hacer yo? Partiendo de eso, miren, yo quiero llegar a esta de acá. Al 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Fácil. Donde dice coseno al cuadrado, bueno, venimos acá y despejamos de acá abajo coseno al cuadrado de x. ¿Qué va a hacer? Coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno al cuadrado de x. 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Bien? Es decir, que esto de acá es esto de acá. Y ahora falta restarle esto. ¿Bien? Y finalmente, llegamos al 1 menos ¿quién? 2 seno al cuadrado de x. Es decir, llegamos a esta de acá. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a dejar copiadito abajo. ¿Bien? Así ya quede separado ya. Bueno, y finalmente me queda la última. La última me dice que el coseno de 2x es igual a 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y bueno, de la misma identidad de esta, del seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Ahora, ¿qué despejamos? Despejamos el seno al cuadrado de x. Entonces, partimos de que teníamos esto. Dice menos seno al cuadrado de x. ¿Qué no? Menos. Y de acá. ¿Quién va a ser el seno al cuadrado de x? Va a ser 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, va a ser 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Bien? Si suprimimos este corchete de acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Coseno al cuadrado de x menos 1 y acá menos menos me da más coseno al cuadrado de x. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? 2 coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Bien? Que es esta de acá. 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y finalmente llegamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos. Para que quede ya más separadito todo esto. Y se la vea bien en la identidad. Y pegamos acá. ¿Bien? Entonces, llegamos. Finalmente a que llegamos a demostrar que el seno de 2x, o sea, el seno del ángulo doble, que es 2 seno de x coseno de x. Y el coseno del ángulo doble lo puedo expresar, perdón, como coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. O esta forma de acá, 1 menos 2 seno al cuadrado de x. O esta otra forma de acá, 2 coseno al cuadrado de x menos 1. ¿Bien? Espero que les sirva el video y muchas gracias y hasta luego.